Bueno, buen día a todos. Hoy es un día muy importante. Agradecerles la presencia al Vice Ministro de Seguridad de la Nación, a Oroquieta que nos acompaña, al equipo del municipio, al de la provincia de Buenos Aires, y contarles que, de alguna manera, y con mucho trabajo y un gran esfuerzo, seguimos invirtiendo los fondos en lo que más nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de la seguridad. Un tema que, sin ninguna duda, lo reconocemos, que sin ninguna duda nos hacemos cargo, y no intentamos poner estos temas debajo de una alfombra, no reconocerlos y no verlos, sino justamente hacer las inversiones que hacen falta, estar muy cerca de la gente, concurrir a las asambleas, a los foros, a los barrios, y no tengo ninguna duda que si este tema lo tomamos tanto la política como la sociedad en general, de manera conjunta, más allá de los colores y las pertenencias, es un tema que, sin ninguna duda, vamos a encontrar soluciones, pero esto no se trata de un inconveniente, un problema solamente de un lugar, es un tema que nos tienen que encontrar unidos, juntos, y entre todos dar esta pelea tan importante. hoy incorporamos 36 nuevas motos, 5 camionetas a 0 kilómetros, blindadas, una unidad móvil que nos va a permitir en manifestaciones, eventos, o en cualquier inconveniente que haya en el municipio, poder concurrir a ese lugar, filmar, hacer un seguimiento, y esto se suma a lo que hemos presentado desde que asumimos, que fue más de 110 móviles 0 kilómetros, esto significa casi 2 móviles 0 kilómetros por semana, lo que hace que la inversión con la provincia de Buenos Aires, con la Nación y con el municipio sea muy grande. También contarles que hemos conformado una mesa para trabajar con la Policía Federal, que la Ministra Bullrich le ha dado a la ciudad, donde también en esa mesa está la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil, la Policía Local, y entre todos poder llevar soluciones a cada rincón de nuestra ciudad. Y por último, seguir contándoles que vamos a seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos, cumplir con el valor de la palabra, dar la cara, hacernos cargo de los problemas, y seguir por este camino, que seguramente sea el camino más largo, el camino más complejo, pero que sin ninguna duda es el camino adecuado para salir adelante. Había posibilidades de poder tomar el camino más corto, el atajo fácil, pero hemos elegido junto con el Presidente y la Gobernadora, iniciar el camino que todos los argentinos y los platenses nos merecemos. Así que muchas gracias a seguir trabajando, y a no bajar los brazos, que esta pelea tiene que ser un triunfo nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ahora muy contento de estar acá en La Plata, junto con el Intendente Garro, trabajando, como dice nuestro Presidente Mauricio Macri, en un solo equipo, municipio, provincia y gobierno nacional. Hemos desplegado hace ya unos meses, en convenio firmado con la Gobernadora Vidal, 7.000 miembros de las Fuerzas Federales, en 33 distritos del Conurbano bonaerense y Mar del Plata, acá en La Plata ayudando mucho con la presencia de Policía Federal. Como bien decía Julio, hemos establecido una mesa de trabajo conjunto, donde está la Policía Federal, la Policía de la Provincia, los órganos de seguridad locales. La verdad que los felicito, Julio, estaba mirando todo lo que ha sumado hoy en día, el centro de monitoreo, hay pocos municipios que tienen esa tecnología hoy disponible para ayudar en eventos masivos, acá en La Plata, con el Estadio Único, se dan muchos de estos eventos, con lo cual es importante sumarle al equipamiento, al personal, que es lo más importante, una fuerza de seguridad, también la tecnología. Nosotros estamos colaborando con el aporte de cámaras de biovigilancia, es un aporte de Nación, acá a la Intendencia de La Plata, y vamos a ir trabajando juntos, porque la demanda de seguridad no tiene jurisdicción, es una demanda conjunta de la ciudadanía, nosotros creemos que no importa el color político, no importa quién está a cargo, la gente espera de nosotros soluciones, espera de nosotros acción, y de alguna manera estamos acá apoyando hoy al Intendente de Garro, como lo hacemos casi todas las semanas, con reuniones con los intendentes, para ver qué podemos aportar desde Nación a mejorar la seguridad. Así que Julio, nuevamente felicitaciones, gracias por todo, y estamos para la trabajo. Gracias.